¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A ver, no se escuchó, no se escuchó. ¡Una boya de todas las mujeres! ¿Y dónde están chislinos los borrachos? ¿Y dónde están chislinos los hombres siguientes? ¡Ahora sí, continuamos con la música de los bositos! ¡A la toda la banda contra el bosito! ¡Vamos de la noche! ¡Y arriba! ¡Cuál es la lucha de historia! ¡Arriba! 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 ¡Saltando! 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 ¡Y nos vamos con la gente! ¡Arriba y los bositos! ¡Desde la verdad! ¡Y un dos de! ¡Horra! ¡Saltando! ¡A la otra! ¡Horra! ¡Másogleí, Barba! ¡Horra! ¡Másida! ¡Horra! ¡Suscríbete al canal! 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 Mucho lloro por ti, te lloro de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloro por ti, te he extrañado, desde que te mataste Mucho lloro por ti, te lloro de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloro por ti, te he extrañado, desde que te mataste Ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no te quedas con mi teléfono Y yo vivo feliz, al querer con mi familia, no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no te quedas con mi teléfono Y yo vivo feliz, al querer con mi familia, no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no te quedas con mi teléfono Y yo vivo feliz, al querer con mi familia, no vuelvas a molestarme ¡A la tóxica del iPhone 13! ¡A la tóxica del iPhone 13! De parte de Eric, la tierra de las tarolas Un saludo para todos ustedes y mis amigos Continuamos con la música, la música, listo y preparado compadre ¿Qué tenemos hoy? Bueno pues allá para filmaciones, montaña, montaña de guerrero Montaña de guerrero y tradiciones Ahora les puede ser muy especial para ellos Ahora podemos seguir avanzando como Rilus Azul Esto dice y sueltala compañera ¡A la tóxica del iPhone 13! ¡A la tóxica del iPhone 13! ¡A la tóxica del iPhone 13! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felio! 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 ¿Y dónde salió la mujer? ¿Dónde está la mujer en chingonas? ¿Dónde está la señorita? ¡Arriba la señorita! ¡Arriba la señorita! ¡Arriba la señorita! ¡Arriba la señorita! ¿Dónde están muchísimas los hombres? ¿Dónde están los hombres fieles? ¡Arriba los hombres fieles! ¡Arriba los hombres fieles! ¡Arriba los hombres fieles! ¡Arriba los hombres fieles! ¡No sé por qué, pero hasta que no se explique! ¡No sé qué se explique, pues! ¡Buena! ¡Continamos con la música para todos ustedes y sufridos! ¡El Guadalupe de victoria! ¡Arriba! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Y el aplauso fuerte, fuerte para nuestros niños de Guadalupe! ¡Vamos arriba! ¡Eeeh! 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 Y dónde está la cola, palombo! ¡Muchas gracias a Dios, Número de la Vida! ¡Pero qué bonito se viene! ¡Habras, amigos! ¡Vamos! 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 ¡Viva el pueblo Rosales! ¡Es el de Ajo! 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 ¡Ajo, carajo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Vuelta a la compañía! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Viva el pueblo Rosales! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 voy para mi género ahora familia Ramal ahora de Nacía Pérez hasta comentan que soy desde Mañazo Pérez hoy presente con quién bueno, seguimos con más música todos los villanos del sabor desde Guerrero hoy para Dieguito TV desde Villano Cesarín saludo saludos para diez matamientos de parte de Vicky me lo quieren mucho sabes que te me he hecho bueno, seguimos con más música y se quedó y se quedó y se quedó y se quedó uno, seis, seis hasta el de Macho y serranito el arma, el sol el cepillo que se toma y se quedó y se quedó y se quedó y se quedó de bonja de dedicar esta canción cantando barripoche que no va a dar se puede bendecir o bendecir con música y nubes en el cielo hoy para mi carnal sonideros tv y al sol se le acepta y naciones ramales viejito tv son todos los villanos del sabor y anda pues cuando yo siempre quererte te abrazaba y al frente nos quisimos cantando barripoche en la vela escaleras en las calleras me rompaste el corazón en la veinticinco sabor pro skyway final tiempo de hablar ya lo supe con ganas y todo se acabó para el polvo de mi suerte fue creciendo una corriente y esta fuente se rompió en la que roto le llamo yo a tu cariño a tu cariño que se rompió a tu cariño y ya lo supe con ganas en la que roto le llamo un saludo para la clase y son las que hay que guardar y Dios ando la cedrección primer grave y Bueno, última canción y nos pasamos a retirar Con esta canción nos pasamos a retirar Con esta canción nos pasamos a retirar Todos los padrinos de la cumbia ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a bailar con la victoria Nunca vayas a llorar con mi calicción Dice que nada tengo ¿Cómo dices? Siempre decías que todo a mí me querías Pero todo era para hacerme sufrir Ahí está el saludo para Guilherme Vidal Que parte de Frente Romales ¡Venga! Escucha las guitarritas Nunca, nunca visites mi compa Donde siempre yo voy a descansar Último Tomita Y nos vamos a acariciar en la frente de Toro Tranquila Nunca, nunca recuerdes jamás La música capirana Ahí está para mi amor, si no es topo Volverá De parte de Sandra ¡Venga! La mujer que yo adoré Ya no volverá conmigo Porque muy lejos se fue Se la llevaron sus padres Se la llevaron sus padres Y ella me abrió con pasión ¡Ya nos vamos, señores! La música capirana La música capirana La música capirana Quiero que me abrió conmigo Quiero que me pongas cuidado Quiero que me pongas cuidado Yo seré más Tus personas ayer Quiero que me hablaste Quiero que me escuches Y yo seré lo atristente Que yo me encuentro desde que me Pero nací En una noche silenciosa Apresuroso desperté Lliéndome con la alegría Mira tu imagen jovencita que estaba junto de mí Y oí que bendecía a mí Despiertas y estás durmiendo Aquí está tu compañía junto de mí ¡Venga! Este mundo ya soñamos diferentes ilusiones Las que no son para mí Estas canciones que te canto son para poderte hablar Y decirte lo que siento Pueden tratar con ternura, con querer y consolar ¿A qué soñarían? ¿Qué cosa? Olvidar a tus amores es la verdad Pues solamente que me quiten la existencia de mi cuerpo Mondraría tus ilusiones Que me despido, amada mía de tu cerca, por favor Porque es que mi respuesta No te tromones de corrido para que no te quedes Y ni sepas quién te aprecio Más cepilla me despido Estas canciones son sus miembros ¡Aguien de mi oración! ¡Adiós, adiós! Se va tu amante apasionado Que constante te ha querido Lo vemos En otra pasión Bueno pues amigos y caballeros Que les vamos a traer a conmigo Vamos a ver enamorados El chaluto carnal El señor Feliz Hernández Es centenario No se siente ser feliz Solamente cuando tomas Como dice No hay nada de ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Y es que no hay nada de ese vacío Así Lo que quiero Lo consigo Salud para la familia Méndez Para este saludo para Francisco Para Santos Para Lupe Leti Y Cirilo Hasta la ciudad de Nueva York La ciudad de Nueva York Las cielos ¡Suscríbete al canal! 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 Esta chilenita, nos vamos aparteando por toda la Mexteca ropaqueña. ¡Venga! ¡Jora, jora, jora! ¡Jora, jora, jora! ¡Jora, jora!